Muy buenas chicos, estamos aquí en un nuevo vídeo y chicos, estamos aquí en un test de velocidad Y bueno chicos, estamos aquí con una persona que nunca ha jugado con ella, ¿verdad? Estamos aquí con el señorito Adrián ¿Qué pasa Adri? Hola Eres súper guapo Estamos en un test de velocidad entre el príncipe The Best Akes Contra el Pegasio Tesseract No me acuerdo como se llamaba, el Pegasio Tesseract o algo así ¿Vale? Y estamos en un test de velocidad Él me está un poco destrozado, el de él no Pero bueno, están los dos túneos al máximo Y lo vemos, su coche está bastante guapo Es diferente al mío, pero está guapo, está guapo Su túneo está guay, está guay, está guay, Adrián, está guay tu túneo Uy, perdón El ciervo, el ciervo Y estamos aquí con ciervo, ¿verdad? El ciervo El ciervo Os dejaré su Instagram en la descripción Y eso, ¿qué hacemos? Adri, ¿hace martes de velocidad? Bueno, para algo más venido Espérate, quiero bailar un poco, Adri Bueno, yo voy a espillar Vale, tío Estilo de baile Ha sido un rollito en salsa Báilame, tío, yo voy haciendo un rollito Adri, no me mates Y nos vamos a montar aquí en nuestro bonito coche El mío es eléctrico El de él es de gasolina Aunque hace poco ruido, como veis los tubos Bueno, me voy a salir un momento Como veis los tubos de escape que tiene su coche son Impresionantes Son súper buenos Pero bueno Este fin de semana O este puente que mañana es Bueno, mañana Lo estoy grabando un sábado Pero Eh Lo voy a subir el martes sin que nada Eh, vamos a darle Vamos a ver qué coche corre más Ey, el de bestey Contarte, ¿será? Adri Una Bueno, ciervo Tendréis su Instagram en la descripción Una Dos Sin derrapar Ya, lo sé En la segunda con derrape Si no, no Una Dos Y tres Uy, lo pilla, lo pilla Que se lo traga, que se lo traga Adri Contrón al coche No choques Hostia, hostia, hostia Adri, ¿tú estás fuera de correr? No, no Hay que hacer la relación de mierda Dime, príncipe Coño Vamos a hacerlo otra Porque esto no ha quedado muy claro Porque en un segundo Me estabas pillando Pero Después no me estabas pillando Muy raro Así que Vamos a hacerlo otra vez Porque a ver Y él intenta No me la esté, ¿vale? Adri Venga Y Ahí Espérate Ahí estamos Espérate Yo te voy a decir Un poquito De otra Y Ahí Así Preparados Listo Ya Tu coche tiene una aceleración del culo, ¿no? Sí A ver, a ver, a ver Pero yo te voy a tener al máximo Uuuu Poca a poca, ¿eh? No llega, tío Mi coche empieza muy mal El El príncipe Es que en la aceleración Mi coche empieza muy mal Pero al final Acaba Ehm Claro Este tiene un montón de aceleraciones Este tío Lo que tiene Lo que tiene Es que Nada más empieza Y es pilla rápido Ahora Lo que vamos a hacer Derrapando, ¿vale? Bueno Derrapamos Espérate Espérate Yo estoy un poco para atrás Derrapamos Preparados Listos Ya Uff Ahora Derrapando parece que sale mejor de bestia Se come Me lo come Lo que pasa es que ahora Sí gana Derrapando gana Que no me llames ahora Uy, uy Que tan parejo esto Madre que te gano Este es un preguntito Te gano, tío En verdad se llama Si más que le gano Pero bueno No pasa nada En velocidad Máximo le gano Pero No sé por qué Dicen que le coche más rápido Pero bueno Le gana Le gana Arteserat Y eso es Bastante raro Como veis En distancias cortas Si que gana En distancias cortas Si que gana El príncipe Eso segurísimo Se lo tengo yo más claro Que la guita De Pepe Leches Y bueno Ahora que vamos a ser Los marcha atrás ¿Vale Adri? Vale De marcha atrás No creo que vayan los eléctricos muy bien Según Según Los ataques de Pokémon Marcha atrás ¿No? A lo que pasa Vale, vale Lo que pasa es que nos vamos a chocar Chao Pero aquí no tengo Vale Vamos ciervo Una Dos Me ha gastado Y tres Bueno El tuyo se que pilla Vale Me he doblado un poco Pero Se ve en velocidad larga Ponte ya Bien Adri Ahora vamos a hacerlo Pero que Adri Tenga Un poco más de distancia ¿Vale? Que Adri Tenga más distancia ¿Vale chicos? En plan Que sea Que él esté más Por delante Pues si lo pillo En las rectas Pues mira Yo me pongo Tú te pones aquí Adri Aquí donde yo estoy ¿Dónde le pongo? Yo me pongo Aquí atrás Yo aquí atrás Y tú Aquí adelante ¿Vale? Vale Bueno yo voy a poner en un lado ¿Sabes? Bueno yo gané Y Ahí está A ver si es verdad Que le pillo Un poquito más Para adelante Adri Ahí está Así que vamos a empezar A ver si es verdad Que en velocidad máxima Gana ese Así que vamos a darle En tres Dos Uno Ya Como vemos Me gana siempre Tiene muchísima más aceleración Que yo Pero después Como veis Le voy pillando Poco a poco A ver Del tirón Pero le voy pillando No llego Pero Como veis Si le pilla Le pilla Le pilla Pero no llego Porque distancia Sigue sigue Para adelante No pare No pare Ha visto Más o menos Este tiene Velocidad Pero en corta El 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 Príncipe Es muchísimo Más rápido Que el Tessera ¿Vale? Si queréis Más correr Me gana otra vez Así Y a lo mejor Haré uno Entre Yo que sé El Príncipe Aunque si no le gana Este no le va a ganar El x80 Bueno Podríamos hacer Uno del x80 Príncipe Otro 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 Lo que pasa Que Bueno El x80 Príncipe Si este le gana Pues el x80 Tiene que estar Superigualado Vamos A hacer La última prueba Pero yo Muy poco más Para atrás Sí ¿Vale? Última prueba Sin que le damos En 3 2 1 Ya Como veis En aceleración Se ve que el coche Gana claramente ¿Sabes cuál es? ¿No Adri? Te estás doblando Uy Que me voy para el lado Da igual Da igual Sí que sí que Está claro Que el coche Es más rápido En aceleración Eso está clarísimo Pero bueno Velocidad de punta Está claro Que es el Testerac Así que nada Chavales Espero que os haya gustado Este test de velocidad Con Adrián No me lance 11.4 Así que nada Chavales Un saludo Y adiós Bueno chavales Antes de que termine el video Quería decir que Que sigáis a Ciervo En Instagram Y os recomiendo Que os compréis Pues El príncipe Antes que el Testerac Eso clarísimo Aunque sea más rápido Aunque gane El Testerac Pero el príncipe Vale El príncipe vale Un millón Setecientos mil Y el Testerac Vale Dos millones Setecientos mil Vale Un millón más Vale Así que Os recomiendo Que os compréis El El Testerac Por eso Porque Perdón El Testerac No el príncipe Porque es más barato Y además Es más o menos igual Más o menos igual Que Eso Igual os digo Con el Osiris El T20 Bueno No es igual Porque el T20 Muchísimo mejor Que el Osiris Sirve para muchísimas Más cosas Y además El Osiris Pues menos rápido Según esto El T20 Le gana Por dos kilómetros Por hora A los Osiris Pues Ciervo ¿Cómo ves esto? Pues Bueno O sea La verdad Es que es verdad Pero también Es un caso Parecido Al Testerac A este El Príncipe Que este le ganará Tampoco Lo vas a ganar Por mucho Este le ganará Por cinco kilómetros Por hora A pesar de cinco kilómetros Por hora Se nota bastante Que pensemos Que no Pero se nota Poco a poco Se nota Y eso Que Adri Me está intentando Nace 11-4 No sé qué hace Pero bueno Me ha quedado uno No Adri No Y eso Que si queréis más Tester de velocidad Darle un link Que haya tope de power Que haremos El Príncipe Versus El I-80 ¿No Adri? Sí Sí Y así Si queréis más de velocidad Con el T-20 Contra los Siris O algo así ¿Vale? Pues decírnoslo Y lo hacemos Está claro Está claro que es mejor El T-20 Pero bueno Sin nada Chavales Ahora sí que sí Terminamos el vídeo Chavales Os quiero decir un saludo Un saludo Y adiós Hasta el próximo vídeo Que será Este puentaco Chicos Espero hacerlo muy bien Muy feliz Con nuestra familia Y a tope Muy feliz Con mi ciervito Que está por aquí También Que sí ciervo Así que nada Chavales Un saludo Y adiós